y pueda aclarar su moción y queda absolutamente clara su moción en el marco del Pleno de la Asamblea Nacional. Tiene cinco minutos como segunda vez que le doy la palabra en el debate. Gracias. Gracias, señor presidente. Se toque la palabra a María Fernanda Araujo. He estado conmemorando ANCJEE 2020-24 el día de hoy. Mi moción que en el informe para segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal se vote en cuatro bloques designados de la siguiente manera. Primer bloque. Artículo 7, 8, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 34, 36, 38, 40, 46, 58, 67. En resumen, estos artículos se refieren a todos los delitos que hemos el día de hoy expuesto hacia ustedes, todos los artículos que he nombrado en lo que refiere al aumento de penas. Segundo bloque. Artículo 2, 4, 5, 6, 11, 13, 27, 28, 35, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 80, 82, 84, 85, disposición transitoria tercera, disposición reformatoria primera, disposición reformatoria segunda, literal A, disposición reformatoria tercera, literal B y disposición reformatoria cuarta, que se refieren a varios reformas a tipos de procedimientos dentro del Código Orgánico Integral Penal. Tercer bloque, artículo 1, 3, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 54, 55, 59, 64, 66, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 87, disposición general única, disposición disposición transitoria primera, disposición transitoria primera, disposición transitoria segunda, y disposición reformatoria segunda, literal B, que hacen referencia al tema de la investigación previa y al tema del recurso de revisión, entre otros. Y el cuarto bloque, los artículos 14 y 31, que son realmente los nuevos delitos, entre ellos, del feminicidio. Hasta ahí, mi documento, señor presidente. Señor secretario, ha hecho una moción que la ha leído la asambleísta. Quiero saber si… Usted la tiene, señor secretario, me imagino, pero bueno, eso no le vamos a dar lectura.